Hola hola que tal les habla Juanpi en este nuevo video tutorial para el Prevolution 2016 Esta vez vamos a hacer a Lucho Figo, ex jugador portugués, bueno entre todo me llevo muchas fotos, Figo es uno de mis jugores preferidos, sinceramente cuando juego offline lo uso bastante, sería chévere que salga con el nuevo DLC para poder comprarlo en mi club, sería espectacular. Bueno, vamos a comenzar, creo que la cara me salió regular, la veo muy bien en el PC4, se le ve bien sinceramente. Nos vamos a lo que es el peinado, pónganle el peinado como le ven, creo que es el más indicado, es el pelo que he usado mayormente en su carrera, un pelo un poco largo. Nos vamos al color de peinado, acá le pueden variar si gustan, le pueden poner ese color o le pueden poner el color que le puse que es el siguiente, ya eso depende de cada uno, depende de como quieran verlo. Le pueden poner también un color castaño, en alguna ocasión en su carrera uso el color castaño, vamos a lo que es el físico, acá, copiéndolo igual, me guíe el físico de muchas fotos, como ya saben. Vamos a lo que es la cabeza, el color de piel, pueden variar entre la 1 y la 2, yo le estoy poniendo el tono número 2, todo lo demás copiéndolo idéntico, copiéndolo igual. El tipo de piel puede variar entre la 1 y la 2, sinceramente, la 2 se le ve espectacular. Acá puede ser, le veo bien, acá todo le veo bien, no hay nada que modificar sinceramente, tal vez la posición horizontal de los ojos, lo único. El color de los ojos es ese, es negro oscuro, el de lucho figo. Vamos a lo que es la frente, acá en la frente sí le pueden hacer modificaciones, depende, depende de cada uno. Le pueden poner el tipo número 4, le pueden poner el tipo número 5, el 5 le queda espectacular. Este es el color de cejas, pónganle negro a sabache, ¿no? El color intenso, vamos a lo que es la nariz. La nariz es la única para figo, a mi parecer, en este pez. No hay otra nariz que se le pueda poner, es la más indicada. Si quieren, en arrugas le pueden poner el tipo 4, se le ve muy bien también. Vamos a lo que es la boca. La boca creo que me salió muy bien, creo que sí es la boca de figo. Pasamos a lo que es el vello facial. El tipo 7 le pongo, si quieren le pueden poner en espesura más 1, se le ve espectacular en espesura más 1. No lo puedo poner acá porque, como saben, esto es con puras capturas. Nos vamos a lo que es el color, ¿no? Pónganle ese color. Las mejillas. Bueno, acá le pueden subir la altura del maxilar a más 6 y la línea maxilar le ponen más 7. Le va muy bien también. Y a eso ya, si quieren pueden probarlo. Las orejas pueden subirle a más 2. Claro, más 2, no más 1. Y bueno amigos, eso ha sido todo. Por el momento, no olviden suscribirse, compartir mis videos, comentar, darle like. Eso me ayudaría mucho, sinceramente, que compartan mis videos para yo poder seguir haciendo más videos. Bueno amigos, hasta la próxima. Eso ha sido todo.